Denuncia basada en el incumplimiento del Oficio Presidencial 2020-09-012-OCDXR. Actos de omisión de la Profeco por violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor cometida en la demanda por robo contra Telmex del 14 de enero de 2019. No voy a conceder nada a los mafiosos, a los corruptos. Atentamente el Presidente de la Anticorrupción. Ingeniero comparte el video. La ley y la cárcel es para todos, no nada más, para los empresarios de gasolineras. Violación a la ley, por actos de corrupción en contra del consumidor, impunes. Violación a la ley, por robo de megas al consumidor, impune. Violación a la ley, por robo de mililitros de gasolina al consumidor, multa y cárcel. Consumidores de telecomunicaciones, nuestro pago de tributo a la Constitución por 52 mil 453 millones de pesos, debe de hacer cumplir a las leyes, para que la ley y la cárcel sea para todos. Compatriotas, defender nuestros derechos y dinero del pueblo. Llamado a los 13 millones, 694 mil, 191 consumidores de telecomunicaciones, personas físicas y morales, youtuberos, reporteros, periodistas, ingenieros, técnicos y oficiales, empresarios y microempresarios, sueños de gasolineras, tortillerías, panaderías. Denme su voto en Youtube y compartan el video. Ingeniero, ingeniero, tu pobreza técnica, no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica, es porque el gobierno, es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica, es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología. Que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería. Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Desconozco los motivos, de los actos de omisión en contra de la segunda demanda, por robo contra Telmex Ingeniero David Corona contra Telmex 2019-01-14. Desconozco los motivos, por los cuales la servidora, publica a Nave y a Fuerte e Islas, reincide en la comisión de delitos, si el día 20 de diciembre, del 2018 actuó, con dolor. Alevo si hay ventaja en mi contra, para suplantar mi identidad, y falsificar mis documentos. Desconozco los motivos, de su actuación, que conociendo los elementos de tipo penal acepta la realización de los hechos, y sabe que está incurriendo en actos punibles de coalición de servidores públicos, por aliarse para tomar decisiones en contra de la ley. Desconozco los motivos, por los cuales conserve la impunidad a Carlos Slim. Desconozco los motivos, que por su voluntad manipula la Ley Federal de Protección del Consumidor, para marginar a 13.694.191 consumidores para que no puedan defender sus derechos y garantías. Si estoy luchando contra una padrilla de delincuentes, del extitular de la Profeco, hambrientos de dinero y que no les interesa el bienestar del pueblo. Si son cinco años de impunidad, por influyentismo y complicidad, en el poder ejecutivo federal, del extitular de la Profeco y su mafia. Ana, Villafuerte e Islas. Itzel, Gabriela Mendoza. José Agustín, Mendoza Abascal. Francisco Javier, Chico Goernecovian. Como no los voy a denunciar, al presidente de la anticorrupción. Ingeniero, tu pobreza técnica, no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica, es porque el gobierno, es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica, es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología. Que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Defensa de los derechos y garantías Que después de la agresión jurídica, me levante del suelo, para ponerme en pie de lucha, contra la corrupción de la servidora pública, Ana Villafuerte Islas. Pero el pago de tributo al artículo 31 constitucional, es para el cumplimiento de las leyes. Y el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece el otorgamiento de facilidades, para la defensa de sus derechos, el cual no se cumplió, y lo que recibí por mi dinero, fue una agresión jurídica. Ahora tenía que defenderme de dos. Uno, de la corrupción de la Profeco. Dos, del robo al consumidor por Telmex, que equivale a un doble gasto, por defender mis derechos. Pero el pago de tributo, al artículo 31 constitucional, para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el artículo 24 obliga a la Profeco a promover, y proteger los derechos de los consumidores, también procurar, y representar los intereses del consumidor. Sin dinero y desamparado por la ley. ¿Cómo defenderme de uno de los más ricos del mundo? El rey Midas. Mientras que, la mafía de la Profeco, sigue cobrando su sueldo por sus actividades delictivas, y usando el dinero del pueblo en mi contra. Solo somos administradores del dinero del pueblo, el presidente de la anticorrupción. En términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esto es, lo que recibí por mi dinero, en el pago de tributo al artículo 31 constitucional, para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 1. Agresión jurídica por la servidora pública a Nave y a Fuerte Islas. 2. Robo por Telmex. 3. Agravio a la integridad física por sometimiento en estrés. 4. Marginación e intimidación por el subprocurador jurídico, Francisco Javier Chico, Guernecovian. El Poder Ejecutivo Federal no me dio kilos de a kilo, ni litros de a litro, por mi esfuerzo laboral. Mi esfuerzo laboral ha construido al país con trabajo, y pago de tributo a la Constitución, mientras el licenciado López Obrador y Marcelo Obrard andaban en la grilla. Por mi dinero, no me dieron litros de a litro. Microempresa desarrolladora de proyectos de ingeniería, para incrementar divisas para el país, y la productividad y competitividad de la mano de obra mexicana, en la industria maquiladora, basadas en estudios de audio y el libro o el supervisor de comunicación. 5. Daños a la microempresa por fraude de Telmex. Los daños a la microempresa, son daños a la inversión y al trabajo. Fue mucho dinero y tiempo, para armar este proyecto de ingeniería. Ingeniero, tu pobreza técnica, no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica, es porque el gobierno, es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica, es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología. Que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Denuncia basada en el incumplimiento del Oficio Presidencial 2020-09-02-C-O-C-D-X-R Hechos, derechos y pruebas, de los delitos de omisión, de la Profeco, por violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, cometida en la demanda por robo contra Telmex del 14 de enero 2019. Después de la agresión jurídica por actos de corrupción, en la primera, demanda por robo contra Telmex, cometidos por la servidora pública, Ana Villafuerte Islas con delitos de robo de identidad, y falsificación de documentos, en confabulación con los servidores públicos. Itzel Gabriela Mendoza, la engargada del programa Concilianet, y el engargado de contratos de adhesión. Me levante del suelo, para defender mis derechos, y mi pago de tributo a la Constitución. En estas dos demandas por robo contra Telmex, están protegidos los derechos del consumidor, por la Ley Federal de Protección al Consumidor, y contra la violación a la ley por los delitos de bateo de denuncias, de la mafia de la Profeco. Por lo tanto, estas dos demandas acaban con la impunidad, de Carlos Slim concedida por el Poder Ejecutivo Federal. Pero estas dos demandas, no están protegidas contra, los actos de corrupción y delitos de omisión, cometidos por la servidora pública, Ana Villafuerte Islas. Por lo tanto, son vulnerables, por improcedencia, para conceder la impunidad a Carlos Slim. Ingeniero comparte el video. En esta demanda, están protegidos los derechos del consumidor, por la Ley Federal de Protección al Consumidor, en contra de los delitos de bateo de denuncias, de la Profeco por violación a la ley. Artículo 99, Requisitos. 1. Señalar nombre y domicilio del reclamante. 2. Descripción del bien o servicio que se reclama, y relación sucinta de los hechos. 3. Señalar nombre y domicilio del proveedor, que se contenga en el comprobante, o recibo que ampare la operación materia de la reclamación, o, en su defecto, el que proporciona el reclamante. 4. Señalar el lugar o forma en que solicita, se desahogue su reclamación. Esta demanda basada en la Ley Federal de Protección al Consumidor, acaba con la impunidad de Carlos Slim, concedida por el Poder Ejecutivo Federal. Artículo 100, Las reclamaciones podrán desahogarse a elección del reclamante, en el lugar en que se haya originado el hecho motivo de la reclamación, en el del domicilio del reclamante, en el del proveedor, o en cualquier otro que se justifique, tal como el del lugar donde el consumidor desarrolla, su actividad habitual, o en el de su residencia. Derechos del Consumidor en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que amparan a la segunda demanda a Ingeniero David Corona contra Telmex 2019-01-11. Artículo 102, Presentada la reclamación, se tendrá por interrumpido el término, para la prescripción de las acciones legales correspondientes, durante el tiempo, que dure el procedimiento. La Ley Federal de Protección al Consumidor, no estipula ningún tipo de convenio, que pueda ser usado para manipular a la ley, como es el convenio con Radio Móvil Dipsa, del CEL. Artículo 103, La Procuraduría notificará al proveedor dentro de los 15 días, siguientes a la fecha de recepción, y registro de la reclamación, requiriéndole un informe por escrito relacionado con los hechos, acompañado de un extracto del mismo. Los derechos del consumidor, le permiten señalar el lugar, o forma en que solicita, se desahogue su reclamación. Artículo 1, La presente ley, es de orden público, de interés social, y de observancia en toda la República. Sus disposiciones, son irrenunciables, y contra su observancia, no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. La Profeco alega, el convenio con Radio Móvil Dipsa, para encubrir su corrupción, lleva a dir a la justicia. Improcedencia de la demanda. Después de un año, el oficio a Proclifo, 359-2019, ratifica la improcedencia de la segunda demanda a Ingeniero David Corona contra Telmex 2019-01-11, el día 23 de diciembre del 2019. El de la demanda, La corrupción de la Profeco, se pudo acabar el 12 de noviembre, del 2019. Pero combatir, a la corrupción, no está en todos, aunque al vocero presidencial, le pagamos su sueldo, para mantener a su familia, con el tributo a la constitución. El presidente de la anticorrupción, se lavaba las manos, como Poncio Pilatos, para no penalizar al extitular de la Profeco, con la Fiscalía de Anticorrupción, ni con la Suprema Corte de Justicia. Profeco, juez y parte, la Profeco no es un ente judicial en la administración de justicia, para penalizar su corrupción, usurpa las funciones, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la anticorrupción, para no penalizar a la Profeco, se pasa por alto a la Fiscalía de Anticorrupción, y pide a su nombre todas las denuncias para espantar, a los corruptos. Y de esta forma, se acabe la corrupción en el Poder Ejecutivo Federal. La Subprocuraduría Jurídica de la Profeco, no es un ente legislativo, para estipular convenios, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Los convenios constituyen una manipulación de la ley, el servidor público, José Agustín, Mendoza Abascal, requerido por el presidente, López Obrador, consciente, y por su voluntad niega la verdad, ante la autoridad presidencial, y se burla de la política de anticorrupción del presidente. Rinde informes en los que manifiesta circunstancias falsas, de los hechos ocurridos, el 20 de diciembre de 2018, en la Profeco, para encubrir el registro de la queja en concilia net, por delitos de usurpación de identidad, y falsificación de documentos cometidos, por la funcionaria Ana Villafuerte Islas, en coalición de servidores públicos. Este delincuente, nos espanto, con el nombre del presidente. Red de mentiras de la mafia de la Profeco, por sus actos de corrupción, y delitos de omisión, la mafia de la Profeco y sus cómplices, tienen que mentir para no ir a prisión, aquí se demuestra, para qué sirven los órganos autónomos, para destapar la cloaca del poder ejecutivo federal. Las penalizaciones que ejecutaron, en contra de los empresarios de gasolineras, con multas y prisión, ahora la ley se invierte, y la mafia del poder ejecutivo federal, está con un pie dentro de la cárcel, y en otros casos con multas. Combatir la corrupción, no es por dinero, sino por principios éticos. Ingeniero y empresario, nadie va a hacer nada por tu dinero, sino todo lo contrario. Tienes que luchar. Ingeniero, tu pobreza técnica, no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica, es porque el gobierno, es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica, es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología, que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería. Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México, a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Consecuencias jurídicas, derivadas de la corrupción, impunidad y neprotismo, por el cartel de la Profeco. Los delitos, están compuestos por hechos, delincuentes, autores y cómplices, y víctimas, personas físicas o morales. Para que, los empresarios de gasolineras, hayan sido considerados como delincuentes, y hayan sido intimidados con prisión, forzados por la fuerza pública o multados, es que cometieron delitos penales, por el robo de gasolina a la víctima, consumidor. Es decir la ley es ciega, igual que la justicia. Ahora los delincuentes del neoliberalismo, del cartel de la corrupción, del extitular de la Profeco, por su voluntad de intereses económicos, actuaron en contra de la ley, y la Constitución, con actos de corrupción e impunidad, incurriendo, en delitos penales en contra de la vida, y la integridad corporal, administración de justicia, falsificación de documentos, encubrimiento, usurpación de identidad, alevosia, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, hechos de corrupción, actos dolosos, autor y participe del delito. También tienen víctimas, personas físicas directas e indirectas, que han sufrido daño a la integridad física, y psicológica, o marginación de sus derechos, producto de la violación de los derechos humanos, y por comisión del delito de uso indebido de datos personales. Han implantado el neprotismo gentilicio, para robar al erario público, a través de la remuneración, por sus actividades delictivas, o ejercicio ilícito, del servicio público, como han sido los nombramientos, de los delegados y directores. El presidente de la anticorrupción, tiene que excavar, más en su gobierno, para castigar penalmente, a la corrupción del extitular de la Profeco. Aunque en México, hay un régimen de anticorrupción, y un plan del nuevo gobierno, de acabar con la corrupción, y con la impunidad. Más aunado a esto, el presidente de la anticorrupción, definía esta como la peste, que implica lo más peor del mundo. Pues para castigar a los servidores públicos, del poder ejecutivo federal, es como una bendición, del manto sagrado, de la ley general, de responsabilidades administrativas, aunque haya lesionados, víctimas o muertes. Excepto para los enemigos, del presidente de la anticorrupción, para estos hay cacería de brujas, y cárcel. Es decir la ley no es ciega, ni es para todos. Para el cartel de la corrupción, del extitular de la Profeco, fue una bendición, con el manto sagrado, para que ningún órgano autónomo, de justicia, tribunal lo corte, lo juzgara, y sentenciara con prisión, como el hizo con los empresarios, de gasolineras, al contrario por su corrupción, fue bendecido, para no ser deshabilitado, judicialmente, como candidato ilegal. En el cese de corruptos, del cartel de la corrupción, el extitular de la Profeco, declara, públicamente, que ninguna irregularidad, hay en Profeco, ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el presidente, y ni hoy, ni ninguno otro día, me ha preguntado, o informado, de alguna irregularidad, no he firmado, nombramientos, no les veo sustento. ¿Qué implica esto? Que el presidente, de la anticorrupción, siendo el responsable, de salvaguardar, a la constitución, y las leyes, se lava las manos, como Poncio Pilatos, para no intervenir, en contra de, la corrupción, siendo que, si hay una irregularidad, en la Profeco, denuncia, en el oficio presidencial, 2020, 0902C o CDXR, o implica, que el extitular, de la Profeco, tiene controlado, al presidente, de la corrupción, o el presidente, de la corrupción, le tiene miedo, al extitular, de la Profeco, la demencia, del gobierno, en si, cuanto costó, el combate, a la corrupción, contra el cartel, de la Profeco, por la secretaria, de gobernación, y la secretaria, de la función pública, por simplemente, correr, a los funcionarios públicos, si a esos le llama, combate a la corrupción, de donde el costo, es doble, porque se usaron, dos entes, para destituir, a los corruptos, pues más que castigo, fue una bendición, porque no, fueron encarcelados, ni deshabilitados, judicialmente, sino todo lo contrario, les concedieron, la impunidad, para perdonarles, por demencia, los delitos penales, porque involuntariamente, cometieron, el ejercicio ilícito, de servicio público, abuso de autoridad, coalición, de servidores públicos, hechos de corrupción, y autor, y participe, del delito, del código penal, federal, así pues, es un secreto, de estado, el combate, a la corrupción, a través del plan, del nuevo gobierno, de acabar, con la corrupción, y con la impunidad, en el poder ejecutivo, federal, que en términos, del pago, de tributo, a la constitución, para hacer cumplir, a las leyes incumple, porque la ley, no es para la corrupción, pública, y términos, de desperdicio, del dinero del pueblo, cuanto derrocharon, gobernación, y la función pública, por un simple, despido, de los corruptos, en comparación, con lo que gastan, los órganos, autónomos, de justicia, el estado, de derecho, está contemplado, en la constitución, y no hay artículo, ni fracción, que estipule, el deslinde, de responsabilidades, que establece, el artículo 87, para dejar, en otras manos, a la constitución, y leyes, se incurre, la anarquía, del estado, por irregular, rectoría, de la constitución, y leyes, la secretaría, de la función, pública, y gobernación, corrieron, a los corruptos, para hacer la pantalla, y simulación, que combaten, a la corrupción, para comprobar, su presupuesto, y no para hacer, justicia, a las víctimas, aunque la corrupción, es definida, por el presidente, de la anticorrupción, como la peste, la secretaría, de la función, pública, y gobernación, no mataron, al virus, de la peste, del cartel, de la corrupción, más bien, lo inmunizaron, para que se siga, alimentando, con el dinero, del pueblo, consecuencias, de la irregular, rectoría, de la constitución, y leyes, estado de derecho, anárquico, corrupción, impunidad, víctimas, y desperdicio, del presupuesto, el presidente, de la anticorrupción, critica, a sus enemigos, pero las víctimas, en su sexenio, no existimos, aparte de pagar, tributo a la constitución, las leyes, no otorgan, el derecho, a la justicia, la muestra, esta, en que llevo, todo el sexenio, combatiendo, su corrupción, artículo 17, constitucional, el derecho, a la justicia, de las víctimas, en el sexenio, de la anticorrupción, la gran tranza, pues en el caso, de la gran tranza, con Telmex, que hizo el rey Midas, en el periodo neoliberal, el presidente, de la anticorrupción, no ha penalizado, a Carlos Slim, por abusar, del dinero, del pueblo, y meteo del IVA, por el rey Midas, maneja dinero del pueblo, y puede manipular el IVA, para sus intereses, o para patrocinar, una candidatura presidencial, sin usar su dinero, ganancias del rey Midas, los consumidores, hemos pagado, en este sexenio, 327 mil 835 millones de pesos, Las empresas, de telecomunicaciones, y construcción del rey Midas, no son de clase mundial, es decir, son incapaces técnicamente, para concursar, en proyectos internacionales, para ganar divisas, para México, en si la ingeniería, a rey Midas, no le deja dinero, más bien su enriquecimiento, ilícito, ha sido con la corrupción, y la privatización, principalmente con favores, y regalos, en telecomunicaciones, y con las tranzas, en la construcción, desgraciadamente, ha denigrado, a la ingeniería civil, por eso está hambriento, del dinero del pueblo mexicano, y lo obtiene, a cualquier precio, como la tragedia, de la línea 12 del metro, y luego se, fue a construir, el tren maya, como, si nada hubiera cometido, pues está bajo el amparo, del presidente, de la anticorrupción, que si esas víctimas, hubieran sido, de otro país, Carlos Slim, estuviera pagando, una condena, en prisión, costo de la impunidad, de Carlos Slim, incalculable, los padres, y madres, aún lloran, la pérdida, de sus hijos, en la línea 12 del metro, el objetivo, del código nacional, de procedimientos penal, es procurar, que el culpable, no quede impune, por el cartel, de la impunidad, Igualdad de la Ley para Ricos y Pobres, Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo décimo, principio de igualdad ante la ley, todas las personas, que intervengan en el procedimiento penal, recibirán el mismo trato, y tendrán las mismas oportunidades, para sostener la acusación o la defensa, por el principio de igualdad ante la ley, también la candidata de Morena debe ser investigada, se le acusa de la obstrucción de la justicia, por impunidad en la línea 12 del metro, en perjuicio de las víctimas, el pueblo contribuyente, tomará su responsabilidad civil, para que el culpable no quede impune, y decidirá, acabar con la corrupción, o para acabar con la impunidad, el rey Midas, aparte de robar al pueblo, le miente, cuando veo mentir, a los hombres integros y honestos del presidente, por el dinero y el poder, me acuerdo de las mentiras, que dice por televisión en su conferencia, la ley no es para hacer convenios, arreglos, acuerdos, tratos o pactos, porque se incurre en el delito de obstrucción de la justicia, la ley, es para castigar al culpable y no quede impune, mis colegas de profesión, castigados por los jurídicos, con sus leyes discriminatorias, los jurídicos se agasajaron, con mis colegas, porque saben que nadie los apoya, bueno aparte de ser la mano de obra de México, que hace la economía del país, para que los jurídicos, vivan del presupuesto con lujos, sin trabajar, fueron penalizados con cárcel, si los ingenieros, tuviéramos autoridad y autonomía, la pelea contra los jurídicos, sería diferente por una justicia de igualdad, para eso es el Consejo Nacional de Ingeniería, La candidata, no puede dejar, impune al Rey Midas, sería mezquino, que a la candidata presidencial, ya haya evadido su responsabilidad, en el accidente de la línea 12 del metro, y omitido a las víctimas, tiene pendiente la impunidad del Rey Midas, En si no soy enemigo del presidente de la anticorrupción, soy su víctima, la diferencia, es que soy ingeniero, y pensamos de manera distinta, él lleva, agua a su molino jurídico, y yo intento llevar, agua a mi molino de ingenieros, él administra con la constitución y leyes, yo administro con la ciencia y tecnología, el ataque a la pueste de la corrupción, con su política de anticorrupción, y yo ataco a la pueste de la corrupción, con la vacuna de la mejora continua, obstrucción de la justicia, por la FGJ, de la CDMX, y por la Secretaría de la Función Pública, en perjuicio de las víctimas, Resistencia de Contribuyentes contra Resistencia Civil, Morena, el presidente de la anticorrupción, pelea contra Ricardo Salinas, por dinero de los impuestos, pero el extitular de la Profeco, usaba los impuestos para sus negocios, para eso quieren el dinero de los contribuyentes, entonces a quien penalizarías con prisión, 1, a Ricardo Salinas que se niega a pagar impuestos, 2, al extitular de la Profeco que usaba el dinero de los impuestos, para hacer negocios con los delegados, 3, al presidente de la anticorrupción que se hace el disimulado, del abuso de nuestro dinero, sabe que el extitular de la Profeco, seguirá usando, el dinero del poder legislativo federal en sus negocios, Ingeniero, tu pobreza técnica no es por el destino, tu desempleo no es porque Dios quiera, la pobreza económica es porque el gobierno es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios, y la pobreza técnica es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología, que su avaricia nos ha causado desempleo, desempleo, subdesarrollo y atraso, los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad, como un país tercermundista sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo, Alianza de la Ingeniería, Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero, Aliate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México a través de la ciencia y tecnología, Ingeniero comparte los videos, Consecuencias electorales, derribadas de los actos de corrupción, por delitos de robo de identidad, falsificación de documentos, y actos de omisión por violación a la ley, cometidos por la mafia de la Profeco, la desobediencia constitucional, incurre en incumplimiento, y manipulación de la ley, para que la ley no sea para todos, En ningún artículo, ni fracción, de la Constitución Mexicana, se establece, que el presidente constitucional, deslinde su responsabilidad, de cumplir y hacer cumplir, la Constitución y las leyes que de ella emanan, por lo tanto no puede decir, eso del caso Ayotzinapa, porque es su función constitucional, y se le paga por ese deber legal, su deber legal, es supervisar, el cumplimiento de la Constitución, y de las leyes, en sus entes, tiene que saber quien le miente, porque, cree que todos, somos sus enemigos, si lo estamos atacando, el deber legal, de los órganos autónomos, delitos electorales, en medio del 2021, llego hasta mi casa, la notificación de una tarjeta bienestar, sin haberla solicitado, ni haber dado mis datos personales, si tengo mi pensión, por haber construido al país, con mi esfuerzo laboral, y soy ingeniero microempresario, que como lo que produzco con mis manos, y si en el artículo 134 constitucional, se establece, que el dinero, del pago de tributo a la Constitución, debe tener, un objetivo útil, para la Nación, entonces, cuál es el objetivo, de regalar dinero, sin trabajar, o, sin generar una utilidad, es decir, cuál es el disfraz, de la tarjeta bienestar, quitándole el disfraz, es el prepago de votos, antes de las elecciones 2024, y es la compra legal, de la democracia, con ventaja, a los contrincantes de Morena, cuando los intereses, del presidente, de la anticorrupción, son perjudicados, por la corrupción, de sus contrincantes, como es el delito, de la compra de votos, de inmediato, exige, el cumplimiento, del deber legal, de los órganos autónomos, quitándole la máscara, a la tarjeta bienestar, tiene el mismo propósito, para comprar a la democracia, nada más, que la tarjeta bienestar, le lleva ventaja, por más, de 8 millones de votos, a su favor, que su contrincante, la despensa, y en años, le lleva más de 5 años, de propaganda, en cambio, yo llevo 5 años, denunciando, ante el presidente, de la anticorrupción, la mafia, de la Profeco, sin que cumpla, con su deber legal, que no debe dejar, nada de corrupción, de su gobierno, que regalar dinero, para prepagar votos, beneficia a la corrupción, del extitular, de la Profeco, que es más útil, su deber legal, a la nación, acabando, con la corrupción, candidato ilegal, por improcedencia presidencial, del oficio, 2020, 09, 02, COCDXR, el presidente, de la anticorrupción, no supervisa, el cumplimiento, de la constitución, y de la ley federal, de protección, al consumidor, en la Profeco, mienten, y niegan, la corrupción, de la Profeco, en el Poder Ejecutivo Federal, mienten al INE, a los consumidores, y a la economía formal, candidato ilegal, candidato ilegal, por impunidad, concedida, por complicidad, con la, S, F, P, la Secretaría, de la Función Pública, se niega a realizar, las investigaciones, de los actos, de corrupción, y concede, la impunidad, a la mafia, de la Profeco, en contra del ciudadano, a través de sus oficios, incurre en complicidad, y tráfico de influencias, con la Profeco, mienten al INE, a los consumidores, y a la economía formal, candidato ilegal, por prevaricación, concedida por complicidad, y tráfico de influencias, con la C, N, D, H, la Comisión Nacional, de los Derechos Humanos, Palero, del Gobierno, concede la impunidad, a la mafia, de la Profeco, a través de su oficio, en contra del ciudadano, incurre en complicidad, y tráfico de influencias, con la Profeco, mienten al INE, a los consumidores, y a la economía formal, Pruebas, daños a la economía formal, marginación a los consumidores, agravio a la integridad física, daños al ingeniero David Corona, impunidad a Carlos Slim, por robo al consumidor, represión a la economía formal, multas y cárcel a empresarios de gasolineras, El dinero del pago de tributo a la Constitución, es de todos, pero el esfuerzo laboral, no es de todos, el presidente de la anticorrupción, está obligado por el artículo 134, constitucional, a impedir que esta, mafia de hambrientos de dinero, encabezados por el titular de la Profeco, sigan robando dinero del pueblo, a través de, la nómina de los gobiernos, del partido morena, Candidato ilegal por impunidad presidencial, desconozco los motivos por los cuales, el presidente de la anticorrupción, evade su responsabilidad, en la demanda por corrupción, de la mafia de la Profeco, denuncia en el oficio 2020, 0902 COCDXR, desconozco los motivos por los cuales, el presidente de la anticorrupción, incurre en delitos electorales, con un candidato ilegal por impunidad de su corrupción, desconozco los motivos por los que, el presidente de la anticorrupción, se lava las manos como Poncio Pilatos, para no penalizar al extitular de la Profeco, desconozco los motivos por los cuales, el presidente de la anticorrupción, niega su deber legal para, desintegrar y deshabilitar del presupuesto, a la panderilla del extitular de la Profeco, extitular de la Profeco, y su mafia tienen cuentas pendientes, con la justicia, Ana Villafuerte e Islas, Itzel Gabriela Mendoza, José Agustín Mendoza Abascal, Francisco Javier Chico Goernecovian, incurre en el artículo 400 por encubrimiento del Código Penal Federal. Ingeniero, tu pobreza técnica no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica es porque el gobierno es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología, que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería Los ingenieros necesitamos autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Consecuencias económicas derivadas de la corrupción Impunidad y neprotismo por el cartel de la Profeco Aunque es el presidente de la anticorrupción, tiene corrupción en su gobierno. Principalmente en su ente de la Profeco, tiene un cartel de la corrupción, por neprotismo gentilicio. Si combatir a una mafia de corrupción, es difícil, porque todos mienten. Pues es imposible combatir a un cartel de la corrupción. Así pues esta corrupción por este cartel, no es gratis ni regalada, sino todo lo contrario, genera desperdicio del dinero del pueblo. Y por 5 años le hizo pagar al pueblo la cantidad de 4.236 millones de pesos por sus actividades delictivas del cartel de la corrupción del extitular de la Profeco. La Profeco derrochó 4.236 millones de pesos en corrupción, y es el costo que pagó el pueblo, por la simulación y pantalla del extitular de la Profeco, de acabar con la corrupción en las conferencias presidenciales. Mientras que el cartel de la corrupción del extitular de la Profeco, ha hecho perder 52.453 millones de pesos a la comunidad de 13.694.191 usuarios de Telmex por el pago del IVA, para acabar con la impunidad de Carlos Slim. Costo de la impunidad de Carlos Slim, por 5 años, hemos pagado el IVA por 52.453 millones de pesos para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Mientras que la O.I. Senayeli Monserrat Moreno Camacho, de la Secretaría de la Función Pública, ha hecho pagar al pueblo por complicidad y tráfico de influencias 6.731 millones de pesos, por concepto de la impunidad del cartel de la corrupción del extitular de la Profeco, donde también está incluida la impunidad de Carlos Slim. Ingeniero, comparte el video. Toda actividad delictiva del servidor público, tiene un costo al dinero del pueblo. Como son los delitos por tráfico de influencias, confabulación, conspiración, complicidad, neprotismo, encubrimiento de delitos, desviación de la investigación, negar la verdad, conflicto de intereses, suplantación de identidad, alevosía, falsedad de informes a la autoridad, coalición de servidores públicos, actos dolosos, robo de identidad, falsificación de documentos, negación del servicio público, delitos en materia del tratamiento indebido, de datos personales, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, autor y participe del delito, abuso de funciones, ocultamiento, obstrucción a la justicia. Lo que no entendieron. El presidente de la anticorrupción, el ex titular de la Profeco, y la secretaria de Economía, lo difícil que es ganar un peso en la economía formal, para pagar tributo para el gasto público, y desperdiciarlo en actividades delictivas. Costo de la impunidad, de Carlos Slim, 35 mil, 818 millones de pesos, que el pueblo está pagando, como una deuda pública. Al subprocurador jurídico de la Profeco, se le paga por mentir en contra del consumidor, y por intimidar a la víctima, para proteger la candidatura, ilegal, del ex titular de la Profeco. Eso, si es corrupción, y derroche del dinero del pueblo, en el poder ejecutivo federal, pagar por mentir e intimidar. Enriquecimiento ilícito de la mafia de la Profeco, por violación a la constitución, ex titular de Profeco, con 12 millones de pesos, su paisana Ana Villafuerte e Islas, con 9 millones de pesos, servidora pública Itzel Gabriela Mendoza, 2 millones de pesos, servidor público José Agustín Mendoza, 4 millones de pesos, subprocurador jurídico Francisco Javier. Chico Goernecobian, 9 millones de pesos, total 36 millones de pesos, el presidente de la anticorrupción, no puede dejarnos esta carga económica por corrupción. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tiene techo presupuestal, para defender al pueblo. Que me dio por mi dinero, la defensora del pueblo, como ingeniero en comunicaciones, y electrónica, me puso como lazo de cochino, y esas injurias, las tiene que demostrar con pruebas ante la justicia. El costo de la justicia, para el ciudadano, tiene un gran costo en tiempo y dinero, entregar a todos los delincuentes, 7 de Profeco, 6 de Secretaría de Función Pública, 3 de Presidencia, 3 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le sale más barato, al presidente de la anticorrupción, no a acabar a la motivo por el cual, le echa la bolita, a los órganos autónomos, o al que quiera acabar con la corrupción de su gobierno. Los ingenieros, no tenemos dinero, para desarrollar a la ciencia y tecnología. Lo único que tenemos, es trabajar, para pagar tributo a la Constitución, la cual no nos beneficia a diferencia de los jurídicos, que les pone a su disposición del erario público, y hacen uso ilícito del presupuesto, para actividades delictivas. Los ingenieros necesitamos ese dinero, que desperdician los jurídicos, para proclamar la segunda independencia de México, tecnológica, por eso es nuestra lucha. Los 13.694.191 consumidores de telecomunicaciones, pagamos tributo, IVA, a la Constitución, a través del artículo 31, por 10.490 millones de pesos por año, para que sus derechos y garantías, sean protegidas por las leyes. Ingeniero, tu pobreza técnica, no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica, es porque el gobierno, es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica, es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología, que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería. Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México, a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Consecuencias legislativas, derivadas de la corrupción, impunidad y neprotismo, por el cartel de la corrupción, del extitular de la Profeco. El presidente de la anticorrupción, está bateando al cartel de la corrupción, de la Profeco, al Senado, y gubernatura, para que se sigan alimentando, con el dinero del pueblo. Como la economía formal, va a pagar impuestos. Si los servidores públicos, usan nuestro dinero para sus negocios. Mientras que, el presidente de la anticorrupción, pelea contra Ricardo Salinas, por el dinero de los impuestos. El extitular de la Profeco, sin pelear, ni hacer un esfuerzo laboral, usaba indebidamente, el dinero de la Profeco, para sus negocios, y ahora va sobre el dinero del Senado. Se agasajó con el dinero de los impuestos. Implando el neprotismo en la Profeco, para que sus cómplices, obstruyeran a la justicia en su contra, motivo por el cual, llevó todo el sexenio, combatiendo su corrupción. Durante cinco años, se agasajó con los presupuestos, por 4.236 millones de pesos. A sus cómplices, les pagó sueldos altos. Comana, Villafuerte e Islas, 9 millones. Itzel Gabriela, 2 millones. Agustín Mendoza, 4 millones. Disimulado y desentendido, el presidente de la anticorrupción. Se hace el disimulado, del uso indebido del dinero de los impuestos, y también el desentendido de la denuncia 2020. 09-02-C-O-C-D-X-R. No acepta el error que cometió al contratarlo para la Profeco. Incurre en obstrucción a la justicia, y en delitos electorales por no haberlo inhabilitarlo judicialmente. ¿Y promoverlo para senador? No lo quiere castigar, y para lavarse las manos, le echa la bolita, a los órganos autónomos, que sólo hacen la simulación, y pantalla, de combatir la corrupción. Para los micro y grandes empresarios, el pago de tributo no es una política económica, con retorno de la inversión de los impuestos, pues a diario, se cierran decenas de negocios. Más bien el pago de tributo, es la esclavitud económica, a la que nos tienen sometidos, los jurídicos, a través de la constitución y sus leyes. Porque el extitular de la Profeco, no usa el dinero de las tandas, del gobierno para sus negocios. En sí, el pago de impuestos, es la política de Chucho el Roto, donde se condonan impuestos a la economía informal, y a la resistencia civil de Morena, que implica un país pobre tercermundista. Donde los jurídicos, quieren hacer negocios, con el dinero de los impuestos. El extitular de la Profeco, no puede ser legislador, sus intereses son el dinero del Senado, y todas las reformas a la Ley Federal, de protección al consumidor, hechas por su cartel de la corrupción, van para atrás. No podemos ser gobernados, con leyes manipuladas, en prejuicio del consumidor y ciudadano. Obstrucción de la justicia, por convenio con Radio Móvil Dipsa. Artículo primero, La presente ley, es de orden público e interés social, y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables, y contra su observancia, no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. La ley debe estar libre de mafias, coalición de servidores públicos, o cotos de poder. Para que cualquiera de los 13.694.191 consumidores, persona física o moral, pueda defender sus derechos y garantías, a través de demandas por robo contra Telmex, basadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Los cuales pagan tributo a través de, la Constitución para que la ley se cumpla, y para que caiga la impunidad de Carlos Slim. La manipulación de la ley, constituye una agresión a la economía formal, por el régimen chilista, mamando, y dando de topes. Ingeniero, tu pobreza técnica, no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica, es porque el gobierno, es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica, es porque en 103 años no ha invertido, el dinero de los ingenieros en ciencia y tecnología, que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista, sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería. Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México, a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Consecuencias de apremio. Multas al Poder Ejecutivo Federal, por incumplimiento de la Constitución y sus leyes. La utilidad del dinero del pueblo, a través de la ingeniería. Multas por violación, a los artículos 31 y 134 constitucionales. Multas por violación, a los artículos 87, 89, 127 y 128 constitucionales. Reparación de daños a la integridad física, por el artículo 109 constitucional. Ingeniero, tu pobreza técnica, no es por el destino. Tu desempleo no es porque Dios quiera. La pobreza económica, es porque el gobierno, es un régimen jurídico, que ha abusado de tu dinero para sus negocios. Y la pobreza técnica, es porque en 103 años, no ha invertido, el dinero de los ingenieros, en ciencia y tecnología, que su avaricia nos ha causado desempleo, subdesarrollo y atraso. Los jurídicos, han empobrecido a su propio país, a través de la corrupción e impunidad. Como un país tercermundista, sin desarrollo científico y tecnológico, lo cual implica que el ingeniero, siempre será su esclavo y mano de obra, para que ellos vivan con lujos, de tu trabajo. Alianza de la Ingeniería. Los ingenieros necesitamos, autoridad y autonomía, para administrar nuestro propio dinero. Alíate al Consejo Nacional de Ingeniería, para administrar los recursos de México, a través de la ciencia y tecnología. Ingeniero comparte los videos. Los ingenieros biomédicos, trabajan para tu salud. Matemáticas, el lenguaje de Dios. La ingeniería, administra en función de la naturaleza. La utilidad de la ingeniería biomédica. Consejo Nacional de Ingeniería, la fuerza técnica de la economía, de México. Movimiento de Independencia Tecnológica. Los ingenieros debemos, de administrar nuestro dinero, para hacerlo productivo y útil, para México y la ciencia. La administración pública, de los recursos de México, a través de la ciencia y tecnología. Contacto de David Corona. David. Corona. Punto. Un cero cuatro cuatro. Arroba. Facebook. Punto. Com. David. Mns. Arroba. Linkedin. Punto. Com. Dacoca. Uno tres cinco. Arroba. E. Mail. Punto. Com. Whatsapp. Seiscientos dieciséis. Ciento doce. Cincuenta y cinco. Noventa y cinco. La independencia tecnológica. Ayo 15. 2023. Abolición de la esclavitud jurídica. Los ingenieros debemos, de administrar nuestro dinero, para hacerlo productivo y útil, para México y la ciencia. Abolición de la explotación económica. El dinero de los ingenieros, ya no debe de alimentar, a la corrupción e impunidad jurídica. Compatriotas de la fuerza técnica, de la economía de México, ingenieros, técnicos y oficiales. Grito de independencia tecnológica. Viva México. Viva Don Miguel Hidalgo. Viva Emiliano Zapata.